Un sábado por la tarde Me propuso mi patrón Me dijo, ay Asunción, ay Asunción, chola china, sal pronto de la cocina Ya no pelarás gallinas, vas a apañar algodón Ya no pelarás gallinas, vas a apañar algodón Cuando llega la cosecha Con multicolor pollera y con sombrero de paja Sale ya la apañadora, apañar el algodón Ay, apañar el algodón Ay, apañar el algodón Los cholos con pecho al aire, tostaditos por el sol Le dicen, ay Asunción, vente a pañar a mi lado Pero en caballo de paso llegó el apuerto patrón Y se fue con Asunción Y se fue en su caballo Y se fue con Asunción A apañar el algodón A apañar el algodón Un sábado por la tarde Me propuso mi patrón Me dijo, ay Asunción, ay Asunción Cholachina, sal pronto de la cocina Ya no pelarás gallinas, vas a apañar algodón Ya no pelarás gallinas, vas a apañar algodón Cuando llega la cosecha Con multicolor pollera Y con sombrero de paja Sale ya la apañadora A apañar el algodón Ay, apañar el algodón Ay, apañar el algodón Los cholos con pecho al aire Tostaditos por el sol Le dicen, ay Asunción Vente a pañar a mi lado Pero en caballo de paso llegó el apuerto patrón Y se fue con Asunción Y se fue en su caballo Y se fue con Asunción A apañar el algodón 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 Y se fue con Asunción